A cantar, dinos bien fuerte quien eres y canta Luchito de la Fica Quiero escuchar, a ver, quiero escuchar Yo soy Alex Ubago Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver Paisa es musical, Paisa es, rápidamente Nos falta un poquito de fuerza, un poco de actitud, ganas Mucho, mucho Eso nos falta Aprender a cantar Jesús